¡Vaya máquina! Me lo he pasado fenomenal, ¿eh? Te dije que era genial. Cuando ha contado lo de que era peluquero de peces y en qué consistía su trabajo, alguien ha conquistado. Hacía mucho que no me reía así. Yo ya es que te dije que era buenísimo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María. ¿No vendréis a cenar, no? Porque ya lo he recogido todo en la cocina. Bueno, pero quedará algo frío, ¿no? Todavía para cenar. Pues lo de la vitrina, que estaba a punto de retirarla, pero vamos, un poquico de queso, de tortilla, ensaladilla... A mí eso me vale. Muchas gracias. Subiese un poquito de melufa. Tranquila, María, yo me encargo. Tú vete a descansar, que así te devuelvo el favor de haberme dejado salir antes. Vale, pues lo que tú me digas. Buenas noches. Buenas noches. Uy, qué silencio, ¿no? Sí, es que estaba pensando cuándo fue la última vez que fui a un espectáculo de estos. Debió ser en el pleistoceno, porque no me acuerdo. Bueno, pues ya era hora de que te pusieras al día. La verdad es que sí. El Freddy parruco este... Funesto. Esto, el Freddy, el Freddy funesto, es un máquina. Es un máquina, tía. Muchísimo que no me reía así. Ya, bueno, pues si te gustó tanto, síguelo en redes, que ahí cuelga unos videos que te meas de la risa y pone sus presentaciones y cuándo van a ser y eso. Vale. Bueno, pues aquí tenemos un menú de degustación solo para clientes especiales y regado con lo mejorcito de nuestra bodega. ¿Qué hecho yo para merecer esto, Daniela? Por favor. Muchísimas gracias. Salud. Salud. La verdad es que todo esto me viene muy bien porque llevaba una temporada bastante mala. Bueno, pues me alegra haber ayudado en eso. No sé cómo lo has hecho, pero has conseguido que deje de darle vueltas al coco y que me relaje y que disfrute de la noche. Ha sido una noche perfecta. Ha sido, pero la noche no ha terminado. Tiene razón. Tiene razón. Esto no ha terminado. Estoy acostumbrado a hablar así y no. A partir de ahora voy a disfrutar cada momento del presente. Lo voy a degustar. Voy a quedarme saboreando el momento. Pues es que en eso consiste la felicidad, ¿sabes? En pequeños momentos. En disfrutar lo que te ofrece la vida. ¿No crees? Tienes toda la razón. Es más, te va a parecer una tontería. Pero desde el día que estuvimos haciendo las quesadillas, me quedé pensando, si eres una maestra espectacular, me quedé pensando que llevo mucho tiempo sin disfrutar de esta manera, ¿no? Sin estar en el presente. Y la verdad es que ahora que estoy en ese camino, es algo que te lo debo a ti. Ya, pues... Pues yo también he tenido mucha suerte de que me acompañaras al monólogo. Y como tienes una risa tan contagiosa, pues yo tampoco he podido parar de reír. Ya. ¿Lo has pasado bien entonces? Claro. Hasta cuando me ha salido toda la espuma de la cerveza por la nariz. Pero esa fue la mejor parte. Sí, la mejor parte, seguro. Grandes momentos de la noche. Daniela, no... A ver, perdón. Es que... No, perdona tú, porque a lo mejor he estado... Creo que me confundí y... No, me he acercado mucho, perdona. Porque al final soy yo el que he estado mandando señales que no tenía que haberte mandado. A ver, esto igual es demasiado pronto. A ver, escucha, escucha. Creo que es mejor que hable uno. Daniela, perdona si te he hecho sentir que quería que pasase algo entre nosotros, porque no era mi intención. No, no, si la culpa es mía por ver algo más de lo que hay aquí. No, la culpa no es tuya. Hazme caso, tú eres una chica... Tú eres una chica fantástica. Soy yo que estoy con la cabeza en... De verdad, es por mí. ¿Mmm? Creo que lo mejor es que me vaya. Mejor. 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 Mejor.